Que fuera este mundo sin guitarras Sin alguien que tocara las canciones del amor Quisiéramos sin bajos y agurdiones Que acompañan corazones en sus penas y dolores Que fuera este mundo sin guitarras Sin bellas melodías que nos llenan de pasión Quisiéramos sin músicos alegres Que al cantar sus canciones nos llenan de emoción Que toquen los mariachis a tirar canción de amor Que si oigan las guitarras, violines y el guitarrón Que suenen las trompetas, que este baile va a empezar Que me lleven canciones para poder cantar Que fuera este mundo sin guitarras Sin bellas melodías que nos llenan de pasión Quisiéramos sin músicos alegres Que al cantar sus canciones nos llenan de emoción Que toquen los mariachis a tirar canción de amor Que si oigan las guitarras, violines y el guitarrón Que suenen las guitarras, violines y el guitarras Que suenen las trompetas, que este baile va a empezar Que me lleven canciones para poder cantar Ves, 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 vestida de color de rosa Como flor hermosa, te acercaste a mí Y siendo tu primer encanto Con tu cuerpo santo te abrazaste a mí Bajabas con amor tu cara Como avergonzada cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas Recuerdo cuando me invitabas La que jugueteaba Cuando te canto Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa en un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Tus, 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 tus ojos, ojitos traviesos Se quedan impresos En esta canción Te pido otros treinta besos Pa' llevar los presos En mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo Que pueda cambiar El rumbo que llevan mis besos Estos treinta besos Que te voy a dar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Quédate aquí ¿A dónde vas? Quédate aquí Que te deseo Juntito a mí Conmigo aquí Encontrarás Todo el amor Que nadie más Te puede dar Es noche, ella Hoy no te vayas Ven, quédate cerca de mí Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más ¿A dónde vas? Duerme en mis brazos Tan bella, tan linda que estás Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Que te deseo Juntito a mí Conmigo aquí Encontrarás Todo el amor Todo el amor Que nadie más Te puede dar Encontrar Es noche, ella Hoy no te vayas Ven, quédate cerca de mí Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Duerme en mis brazos Tan bella, tan linda que estás Solo te pido Si es que te vas Regálame una noche más Regálame una noche más Conmigo en mi amor Quiero entregarte Quiero entregarte mi cariño Mi adoración Loca pasión Amor y impresión Yo siempre he buscado tu cariño Y tú me has notado mi querer Tú siempre has seguido tu camino Nada me importa Yo solo quiero Amor y besos Amor y besos de ti Yo quiero sentir Hacerte reír Estar junto a ti Si acaso me has de querer Sería un gran placer Con tu amor y besos Ahora que has sentido mis caricias Y sabes que es sincero mi querer Y ahora que te tengo aquí en mis brazos Los corazones enamorados Amor y besos Amor y besos de ti Yo quiero sentir Hacerte reír Estar junto a ti Amor y besos Amor y besos Amor y besos Amor y besos Con tus ojos me hablabas, en las vueltas me besabas Te nombraba una canción enamorada, en tus brazos me apretabas La canción no se acababa, en mi mente te cantaba Te quiero siempre, tu y yo toda la vida Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida Te quiero siempre, tu y yo toda la vida Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida Me acuerdo bailando yo contigo, tu belleza relumbraba Con tus ojos me hablabas, en las vueltas me besabas Te nombraba una canción enamorada, en tus brazos me apretabas La canción no se acababa, en mi mente te cantaba Te quiero siempre, tu y yo toda la vida Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida Te quiero siempre, tu y yo toda la vida Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida Te quiero siempre, tu y yo toda la vida Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida 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 Bailaremos noche y día, nuestra canción tan conocida